A mí me gusta mucho la música mexicana, por la pasión que tienen las letras. Quisiera saber... Yo quiero seguir adelante, porque ya yo me siento casi casi mexicano. Y los mexicanos no se saben rajar a huevos. Por la gente de México, ellos son diferentes. Porque nos fuimos a un lugar bien mexicano aquí en Staten Island, el recuerdo mexicano. Y yo tenía miedo de cantar a friend, porque mire, esa gente fue mexicano. ¿Me entiendes? Hay mexicanos, pero hay mexicanos. Y esa gente... Mexicanos de verdad, pura cepa. Y yo estaba cantando, sentando a la mesa. La vida cambió el día que salió con un charro entero, con un sombrero y todo. ¡Qué chévere! Hay que mandar un saludo a la comunidad mexicana aquí en Staten Island. Gracias a ustedes todavía yo siento parte de la banda. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Yo creo que hay una conexión entre gente de México y los irlandeses, porque somos casi igual. Trabajadores fuertes, pero después de trabajar fuerte, les gusta tomar fuerte. Y si no hay mujeres, vamos a pelear fuerte. ¿Sabes? Dime que es temporal, que este no es el final. Nosotros ya estamos con toda la actitud, con sombrero puesto y todo, porque es que nosotros aquí ya nos metimos bien como tenía que ser. Una colombiana, irlandés, con corazones mexicanos. Porque como dice Chabelita, nosotros los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, ¿sí o no? Eso es cierto. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy tuve una invitación muy grata, una vez más, a la casa de alguien. Que me encantan esas invitaciones donde vamos a tener la oportunidad de hablar un poco más acerca de la vida detrás del artista. Y es que en esta ocasión estoy en la casa de Patrick Chanon, aquí en Staten Island, New York. Él es un irlandés con corazón mexicano, digo yo. Entonces vamos a hablar con él y a preguntarle cómo ha sido toda esta experiencia y su transición en la música mexicana. Así que acompáñenme y veamos qué tiene para decirnos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bienvenido a mi casa, al barrio de Staten Island. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien. Ay, qué bonita casa, qué organizado, es todo perfecto. ¿Cómo estás? Hola, amigos, y ya estamos aquí con Patrick Chanon. Muchas gracias, Patrick, por darme la oportunidad de estar aquí en tu casa. Es para mí un placer que tengamos este espacio en donde vamos a charlar un ratico. Entonces, nada, simplemente quiero que me cuentes un poquito de tu vida personal y también de todo el recorrido que has tenido a nivel de carrera musical, porque aquí estamos con un artista. Hola. Primeramente, muchas gracias por invitarme a este programa. Bienvenido a mi casa. Es un placer tener ustedes en mi casa. Bueno, yo soy una persona humilde, simple. Yo soy, tú sabes, irish, un irlandés. Un irlandés. Pero me encanta la cultura y la música latina. ¿Y naciste acá, en Estados Unidos? En Brooklyn. Oh, aquí en Brooklyn. O sea, tienes descendencia irlandés por tu familia. Sí. Pero naciste acá. Aquí en Brooklyn, New York. ¿Y hablas también el idioma de Irlanda? No. ¿No? No, el idioma es un idioma vieja. ¿Eso es correcto? Vieja. Sí. Que se llama Celtic. Oh, sí, sí. Es bien diferente. Mi abuela, cuando ella vino de irlandés, ella sabía como una oración. Oh, o sea, que es bien difícil. Sí. Oh, te entiendo, te entiendo. O sea, que nacido aquí en Brooklyn. Y bueno, cuéntame ahora si empecemos a hablar del tema musical, porque es que a este hombre lo pude conocer en este entorno musical. Entonces, cuéntame, ¿cuándo empezaste con este tema de la música? ¿Tuviste alguien en tu familia que te influenciara en el tema de la música? ¿O cuántos años tenías? Todo ese tipo de detalles. Bueno, las calles de Brooklyn, New York, fue bien fuerte. ¿Las calles? Sí. Ajá. Y yo fui como un jovencito, como cinco, siete, ocho años. Yo sentía más cómodo en mi habitación, cantando música. Pero yo cantaba música en inglés, de Elvis, de Tom Jones, música que cantaba mi papá. No, mi papá, mi padre, él canta muy bien. Oh, él también canta. Sí, pero su tiempo es malo. Él puede cantar a capela y tú vas a decir, wow, ese viejo canta. Ajá. Pero con una banda, no canta. No podía como seguir los tiempos de la canción. Pero mis tíos siempre, tú sabes que después de los tragos, estaba cantando música de irlandés y cosas, así que la familia fue súper de música. Yo empecé tocando batería. Oh, qué chévere. Yo estaba jovencito y yo entré en el militario. En el militar, ¿aquí? Y yo me fui a trabajar en un barrio latino en Brooklyn como un reclutante para la marina. Oh, como que te reclutaron para la marina y fuiste a trabajar a un barrio latino. En Bushwick, Brooklyn. Ay, pero miren el español de este hombre. Es increíble. Tienes un muy buen español también. Todavía yo tengo que pedir perdón porque yo sé que me voy a matar su belleza y idioma esta noche. No, no, no te preocupes. Créeme que yo entiendo perfectamente lo que significa hablar un segundo idioma porque no es fácil. El inglés no es mi primer idioma y a veces yo también estoy sufriendo. Entonces voy a tratar de hablar despacio porque yo hablo muy rápido. Pero si en algún momento no me entiendes, no te preocupes. Yo te lo digo en inglés si puedo o más despacio o con otra palabra en español. Perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos que tienes la vena artística por tu papá. ¿Alguien más de tu familia? Mi mamá canta, mi hermano mayor canta súper bien. Mi hermano menor toca guitarra como un maestro y todavía canta. Entonces, él va a hacer un show. Él toca más que yo. ¿O sea, él también se dedica a la música? Sí, mi hermano. Ay, qué chévere. Pero todos tenemos el trabajo, pero la música. Pero yo soy diferente. Yo quiero cambiar la vida. Yo quiero vivir en la música y no trabajar. Ajá, te entiendo, te entiendo. Bueno, en la música también se trabaja mucho. Sí. Pero sientes como realmente esa pasión del talento y de la música, de hacerlo en serio. El tiempo, pues, completo. Es cierto. Cuando uno tiene un amor por el trabajo, nunca vas a sentir que tú estás trabajando. Es verdad. Completamente es cierto. En la costa este de Nueva York, los residentes están muy contentos al ver que un chofer irlandés piensa que les cae todo pulmón rancheras para alegrarles sus mañanas. Pero, ¿de dónde nació su amor por la música en español y cómo fue que aprendió a hablarlo? Vamos a ver cómo nos dice Verónica Albornoz, que nos cuenta todo. Patrick sueña con ser cantante profesional y cantar con los íconos de la música mexicana. Mi favorito en este momento es El Mimoso, Luis Antonio López. Él canta banda y cosas. Y también el don de ranchera, el rey, el Vicente Fernández. Y entonces, ¿a los cuántos años empezaste ya, digamos, a cantar más seriamente? ¿O cómo empezó esto a ponerse en un camino más formal o como un trabajo o haciendo funciones ya algo más formal? Bueno, te voy a decir la verdad. Después de ver la belleza de la mujer latina que estaba caminando afuera de la oficina en Broken and Bushwick, uno como yo. Porque, mire, todos los hombres siempre van a hacer las cosas para ganar a las mujeres. Y yo tenía que buscar una manera. ¡Wow! Mira la belleza que estaba afuera. ¿Cómo puedo llegar a ellas? A ellas. ¿Cómo puedo? So, primeramente yo empecé escuchando música latina. Bueno, déjame bailar esta salsa. Yo empecé bailando la salsa. O sea, que sabes bailar. ¡Ay! ¡Vean esto! Después de la bachata, después del merengue. Y yo empecé visitando los sitios con mis amigos. Yo tenía un amigo de Puerto Rico, Dominican Republic, de Panamá. Y nos fuimos los cuatro. Y un día yo estaba como yo, yo quiero tocar baterías en esta gran música. Ok. Yo quiero ser percocinista y algo. Y después yo estaba como, ¿quién gana más mujeres? El cantante. Esa estuvo buena, esa estuvo buena. Esa es que tiene toda la atención. De las mujeres. Un día yo estaba en Orchard Beach con mis amigos un domingo. ¿Tú sabes lo que es Orchard Beach en la Bronx? Había una orquesta de salsa. Y yo estaba tomando con mis amigos. Yo tenía como menos que 27 años. Estaba en el militario. Estaba tomando tanto. Y yo me acuerdo el momento preciso. Yo le dije a los muchachos. Hey, yo creo que yo quiero cantar esa música. Porque yo siento la pasión de las letras. Y un tipo en el grupo. No fue un buen amigo. Dice, es imposible gringo. Tú no hablas español y tú nunca puedes cantar esa música. Y yo le dije, bueno, nada es imposible para mí. Y con tiempo ya yo puedo. Y yo empecé comprando CDs y cosas. Y yo compré un disco de merengue que tenía las letras. Y yo empecé a cantar. Y eso salió mal. Cada día más mal. Hasta mi mamá. Diablo, mi hijo, cambiar ese tema. Tú canta mal. Tú tienes una buena voz, pero... No te sale en ese ritmo. Y un día salió bien. O pasable. Vamos a decir pasable. Y después de un poco. Y yo hice una cinta, un cassette. De yo cantando dos canciones. Y yo ponía el cassette en el carro. Y mi novia, a este tiempo, me dijo, wow, ese tipo canta bien, pero no es el original. ¿Quién canta? O sea, que eso yo mismo. Y ella me dijo que, no creo, canta. Y yo tenía que cantar al frente de ella. Y yo creo que la cara mía fue, uff, tres colores diferentes. Pero ella dice, wow, tú canta. Sí. Y esta mujer, en este momento, es mi esposa. Ay, la conquistó, la logró. So, she was like, Angel de, that's my wife, ladies and gentlemen. Ahorita vine a saludarnos. La primera canción que yo cantaba fue Angel de Jan Sekarra. Ok. Y un merengue de Ramón Ola. O sea, tu objetivo se logró. De aprender a cantar música latina para conquistar una mujer, pues, con rasos latinos, obviamente. Entonces, funcionó la estrategia. Se logró. Y nos fuimos con el mismo cassette. Y mi hermano, mi coñado fue de Santo Domingo. Y ella, ponga el cassette para Johnny. Johnny, ¿tú sabes quién es? No. ¿Es él? No creo. Canta. I was like, otra vez. Y se cambió el color de mí. He was like, ¿tú quieres cantar en un grupito? I was like, eso es mi sueño. He's like, okay. Y yo no entendí ninguna palabra en español. Estaba hablando, bla, 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 bla. I was like, okay, tú vas a cantar el viernes. Tú tienes que aprender esa canción. I was like, Johnny, ayúdame. No, no, yo escribo la letra, pero tienes que aprender eso. El viernes te vas a cantar. Y nos fuimos a College Point. Y yo con miedo de cantar, de hablar, porque nunca cantaba frente de nadie. O sea, tu esposa te descubrió. Ella fue la que dijo, a ver, esto tiene que escucharlo a alguien más y hagámosle. ¿Tú quieres ver un borracho cantando? Uf, ese día yo estaba tomando. Para relajarlo. Ok, él va a cantar. Y yo cantaba y la gente estaba súper bien chévere. Ay. Y yo empecé trabajando con este grupo y después de un poco, maestro, yo quiero cantar la bachata. Y el dueño del grupo, mire, el merengue es una cosa, pero la bachata es una vaina que tú tienes que tener en tu sangre. Tú nunca puedes cantar esa vaina. Ay, no puedo con esto. Y el pianista fue un buen amigo mío. Él dice que aprende ese tema. Tú vas a cantar eso de bien. Ay, o sea, que tú empezaste con merengue, te pasaste a la bachata. ¿Y qué más hiciste que otro género? Wow, baladas. No, pero mejor dicho, aquí de todo. La primera balada que yo cantaba fue una canción del majimbe Fernandito por una fiesta en la calle de los dominicanos. Y eso fue, en este momento yo sabía que, wow, estoy haciendo algo diferente porque la gente estaba gritando, ¡Mira, el majimbe americano! Pero el más oscuro, el más gorda fue mi fanática. Fue mi grupo de fanáticas. Y cuando yo estaba caminando con ella, ella estaba como, es otra fanática, la más gorda. Mira, es una fanática tuya. Ay, no. Y es que lo más interesante, pues digamos que uno dice, bueno, ok, un dominicano cantando música, pues de ellos es normal, ¿no? Porque uno dice una bachata, ok. Alguien latino cantando una salsa o un merengue, uno dice normal. Pero cuando uno dice, ok, pues la gente que no sabe que eres irlandés dirá, es un americano, ¿no? Es un gringo, le llaman ellos el gringo. Y ver al gringo allá cantando bachata, pues los emociona. Pues qué chévere que supieras tanto el ritmo como las letras y también del merengue y de la salsa y bueno, de lo que se ha dado. Entonces me imagino que eso fue lo que les llamó mucho la atención. Más o menos, pero te puedo decir también, ahora cuando me escuchen o me voy a ver los videos de yo cantando, la voz fue bien, pero para mí siempre hay algo que falta. Y lo que faltaba fue el sentimiento de la canción, porque yo estaba cantando sin entender. Oh, ya, ya. Y después de muchos años haciendo eso, al final yo tenía que aprender que el trabajo de un cantante es de hacer la gente sentir lo que tú sientes. Si tú puedes hacer eso, si canta bien o canta mal, es un palo. Por ejemplo, Marc Anthony injecta la voz. No hay ninguna persona que tiene una voz mejor que Marc Anthony. Él, mira, el señor, el maestro Marc, canta. Pero si tú suenas una canción de Hecta la Voz y Marc Anthony, hay una diferencia. Marc Anthony tiene una voz superior. No hay nadie que canta mejor que él. Pero cuando Hecta la Voz canta, tú puedes sentir el dolor de tu alma. Y ya entonces empezaste a estudiar el idioma para entender qué era lo que decían esas palabras y poder sentir y expresárselo al público. Y como ya yo soy una persona que tiene una cabeza dura, yo hice un contrato con... Porque, mire, fue yo que tenía que pagar todas las grabaciones y todo. Nunca estaba buscando nada de nadie. ¡Bum! Con un disco de merengue, yo grabé. Yo creo que yo tenía que salvar mi dinero, los tax checks y todo, y trabajar fuerte. Y cuando yo tenía el dinero de grabar, no fuimos a grabar. Una persona, yo, yo tengo mi disqueda. Vamos a firmarte. Ok, ¿qué te vas a pagar a mí? Nada. Ok, vamos a hacer eso. Y no fuimos. Y Universal fue el distributor. Y no fuimos. Y algunos de mis temas fue Sonando Fuerte en la Radio. Ok. Que se llama Estás Enamorada. Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Mami, soy yo, soy yo. Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Yo hice muchas cosas, pero todavía que falta el sentimiento. Para mí, déjame, yo quiero grabar la bachata y la disqueda. No. Tú eres un merenguero, tú tienes que seguir con merengue. Y como yo con una cabeza dura, no, tú no vas a decir a mí lo que me voy a hacer o no voy a hacer. Y yo grabé un disco de bachata. Ajá. Y el booking agent, que es mi manager en este momento, ¡Ey! ¿Tú querías irte a una gira con tu grupo de bachata? Sí. Eso fue en 2001. ¡Oh! Y habían como 45, hasta 50 bailes en los Estados Unidos. O sea, tú llevas 21 años con el mismo manager, con la misma persona ayudándote. No. Nos fuimos en direcciones diferentes, pero llegar con él. Ya, ya, ya. Y nos fuimos en gira. Pero, eso fue en septiembre de 2001. Y tú sabes lo que pasó aquí. Ajá. Se explotó lo de la... 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 Ok. So, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos como 40 fiestas en 40 días. Pero, fue súper bien. Regresamos y todo cambió. Boom, boom, boom. Yo me fui a Santo Domingo a veces con mi grupo de bachata, con otro amigo mío. Y, en 2014, salió la música porque ya yo soy viejo. Sí. Lo de la música del diario es ser conductor de un bus. Sí. Ok. Por la ciudad de New York City. Oh. So, los días libres fue martes y miércoles. Uh-huh. Y yo creo que tú sabes quién es, Claudio Lozano. Un colombiano que canta súper bien. Nos fuimos a comer en Noche de Colombia, en Elizabeth. Ajá. En Bayway Avenue. Sí. Y él estaba cantando. Ok. Hey, Pat, tú tienes que cantar un tema, pero el público es más mexicano, canta un tema. Mexicano. I was like, oh boy, yo conozco Si no dejan, de Luis Miguel. He was like, ok, canta. Y después de cantar, la gente, la reacción fue diferente, un poco diferente. I was like, wow. Y como un cantante, como un músico, ese fuego siempre está allá y el pasión de hacer eso siempre está allá. Ajá. Pero uno tiene que decir, no, 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 yo no puedo hacer la música, no soy libre en los fines de semana, estoy trabajando y me voy a colectar mi pensión y eso. Ya llegó Victor Sánchez, el que estaba ahí. Sí, sí, el tu manager que lo conoce. Él fue un pasajero en La Guagua. Ay. Y yo empecé hablando con él y un día, hey, Victor, yo canto. No, no creo. Mira, yo canto. No, es un trunco del estudio, tú no cantas. Victor, yo tengo algo el viernes, voy a cantar algunas canciones en español con la pista y me voy a cantar un grupo de rock en inglés. Y después de eso, he was like, wow, pero tú cantas. Él fue like, si tú puedes aprender esas canciones en mariachi, me voy a ponerte a cantar en un barbecue con mi familia. Vete. No fuimos, va, yo otra vez es fuerte. Y yo me fui a cantar y otra vez la reacción fue. La gente definitivamente, tú, tú vibra estaba por el lado. Aparte que el público mexicano, la música mexicana mueve mucho. O sea, hay una gran influencia acá también de la música mexicana. Es diferente, incluyendo nosotros. Si hay un colombiano que canta música country, lo que es música de los Estados Unidos, si hay algo, la gente va a decir, mmm. No. Pero por la gente de México, ellos son diferentes. Porque nos fuimos a un lugar bien mexicano aquí en Staten Island, el recuerdo mexicano. Ok. Y yo tenía miedo de cantar a francés, porque mire, esa gente fue mexicano. ¿Me entiendes? Hay mexicanos, pero hay mexicanos. Y esa gente. Mexicanos de verdad, pura cepa. Y yo estaba cantando, sentando a la mesa, y mi esposa dice, no, tú tienes que subir a pie, tú tienes que, tú tienes que cantar a esa gente. Parece que hábale con actitud. Y yo estaba como, wow, esta mujer está, está difícil. Y yo subía y cantaba, y cuando llegaba a la mesa, habían traguitos, cervezas, I was like, she was like, no, tú tienes que saludar a toda esa gente. Y yo estaba como, wow. Te amaban ya. Es que la gente mexicana es impresionante. Ellos son muy amables, están muy abiertos. Siempre dicen, tu casa, mi casa. Y son realmente como que tienen ese calor humano, que a veces es muy difícil de encontrar en otras culturas. Hasta ella, que honestamente, mire, ninguna mujer quiere un músico como esposo. Ninguna. Porque somos, si ya yo puedo quedarme en la calle tocando hasta las 5 en la mañana, me voy a hacer eso, regresar a la casa borracho, y trabajar el día después, ya yo voy a hacerlo. Como todo. Entonces, yo empecé a cantar con Big Dan, y la vida cambió el día que salió con un charro entero. ¡Ay! Con un sombrero y todo. ¡Qué chévere! Y yo entré, a veces, a mí me gusta hacer las cosas con, con calculated. ¿Cómo puedo decir eso? Calculando. Sí, calculado. Como... Y yo entré, él fue un quinceañera, pero de alta calidad. Ah, no, es que... Estaba vestido bien. Y yo sé, hacen unos... Y yo entré con jeans y un t-shirt, con mi sonido, y yo estaba... Y la gente, y tú vas a decir, no, yo soy, voy a cantar algunas canciones. Y yo entré, y... Víctor, suena mi boom. Y cuando yo salió con el charro, con el sombrero, eso cambió la vida. Todo se activaron. Bien, la vida, la gente estaba llamando. A través de la pandemia, yo trabajé semanalmente. ¡Guau! Con esta comunidad aquí en Staten Island. Hay que mandar un saludo a la comunidad mexicana aquí en Staten Island. Gracias a ustedes, todavía yo siento parte de la banda. Que chévere, que chévere, me alegra un montón, que bueno. Dime que es temporal, que este no es el final, y que mañana volverás a rescatarme de esta pesadilla. Dime que es temporal, que este no es el final, y que mañana temprano despertarás en mis brazos, como siempre. Dime que es temporal. Y bueno, ahora sí, cuéntanos de tu experiencia en este reality show, aquí donde lo ven, él ya ha tocado las grandes ligas. Cuéntanos cómo fue tu experiencia y tu participación, cuál era el nombre del programa, y cómo te sentiste, cómo sucedió todo esto. Cuando tú tenías este apoyo del público, y la gente estaba llamando, y mira, te voy a decir, yo estaba gozando, bailando, tomando, cantando con todos. Hay una diferencia cuando, por ejemplo, cuando yo canto con un grupo acústico en inglés, estoy cantando por la gente. La gente paga y yo tengo que cantar. Bueno, pero con la comunidad latina aquí en Staten Island, o en New Jersey, tú cantas junto con la gente. Es un sentimiento diferente. Sí. Todos juntos en el desmadre. Por ejemplo, yo me fui a una tocada, y la gente, oh, mi tío está borracho, él quiere cantar, déjalo cantar. Y yo me dijo, oh, ok. Oh, pero antes de hacer eso, ahí está el dinero tuyo. I'm like, wow. Entonces, yo no tengo que cantar. ¿Y tú vas a pagar a mí? Ah, pues está bien, es un trabajo buenísimo. Pero no. Y nos fuimos, y eso fue increíble. Pero ya yo tenía la pasión de cantar, y el fuego estaba creciendo, 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 hasta que es un infierno. Y, honestamente, como el calculated en mi mente, ok, yo quiero saber si hay algo o no algo. Si es algo, yo quiero seguir, me voy a poner todo el dinero que tengo, todo lo que tengo que hacer para seguir para adelante. Yo quiero irme en un programa de televisión y cantar al frente de los jueces. Yo no quiero decir que yo soy gringo, que yo soy irish. No, yo soy aquí para que cantar. Si canta bien, bueno, si canta mal, yo lo acepto. Y yo me fui en un programa que se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Tengo Talento, Mucho Talento. Y eso fue increíble, inolvidable, y la mejor decisión, porque yo me fui para allá y yo cantaba Te Quise Olvidar de Juan Gabriel. Y hasta Pepe Garza, el hombre más fuerte, que va a decir, tú no canta. Él va a matar los sueños de todo. Y yo tenía miedo de cantar al frente de él. Es uno de los jurados, ¿no? Sí, él es un juez. Entonces ahí estaba Ana Bárbara, estaba la Chiqui Rivera. Chiqui Rivera, Danchetto. Es hija de Jenny Rivera, y el del grupo Firmen. Edwin Cass. Ok. Y este otro señor, que es el que es Canocito. El escorpión dorado. Ah, escorpión dorado, no, pero había otro, ¿cómo era que se llamaba, no? Uno que es como Canocito. Danchetto. Sí. Él es súper, oh, yeah, yeah. Y todo el mundo fue chévere. El equipo del programa fue súper bien. Recibamos a Patrick, el irlandés. Vengo de Brooklyn, New York, y yo soy un gringo. Trabajo manejando el autobús de la ciudad. Yo soy casado, y mi esposa es de Puerto Rico. Y me preparé cantando cada día en mi casa. Y mi esposa estaba ya loca con todos mis gritos. Pero pa'l carajo con ella, me voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar ese maldito dinero. Ja, 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 ja. Guau! ¡No! ¡Ah, ja, ja! me dijo viejo, tu sabes que es una palabra de amistad y I was like ok, y 4, tu vas por el 4 de final ok, entonces yo cambié un poco y déjame cantar una canción de banda de El Mimoso y yo cantaba eso y Ana Bárbara todavía te gusta esta vez más que la última vez I was like wow Pero ya no llores y por favor quite esa carita Bueno, muy bien, la verdad eres arremangado, la verdad me encantó todavía hoy más que la vez anterior Felicidades Y yo llegaba en el gran final de este programa Que chévere Y no había ningún momento mal ¿Y las grabaciones en dónde se hicieron? ¿Acá? En California Oh, en California Yo me fui a California Gran experiencia Yeah, fue súper súper bien La mejor decisión porque en este momento yo sabía que ok hay algo porque los huestes nunca tenían nada negativo So I was like ok Y cuando llegamos recibí una llamada de el road manager mío y me dijo yo me voy a empezar a hacer una disquera y tú vas a ser mi primer artista porque tú y yo tienen un trabajo que tenemos que terminar I was like ok El que se llama Tito Martinez Él vive en Florida La disquera que se llama 410 Grand Yo fui de los barbecues atrás de la casa de mis amigos, mis vecinos a las pantallas de la televisión Sí, y después yo entré en un estudio de grabación con gente que estaba ganando Grammy Latinos Wow Sí, ahí se escuché tus temas musicales originales y tremendos Así que de verdad hay que apoyar justamente el talento y esa es una de las razones también por las que estoy acá porque pues me gustaría mucho también invitar a la gente que vaya y visite tus redes sociales que se suscriban al canal de YouTube que te sigan en Instagram Así que cuéntanos cómo te podemos encontrar en las otras plataformas Tú puedes buscar todas las plataformas digitales a Patrick Shanna pero las redes sociales Patrick Shanna en oficial con un F Ok Y bueno, no soy una persona que va a decir los posts día tras día pero cuando hay algo Mucho tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Era inevitable que eso iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer a besos Te voy a llegar muy dentro Hoy te voy a amar muy lento Viviré las fantasías que soñaba noche el día Imagínate, yo estaba cantando con pista en los barbecues y ahora mismo yo tengo experiencia trabajando con el mariachi real de México de Ramón Ponce aquí en New York City que ganó un Grammy también Y Chris Hierro, el hijo de un legendario músico de Santo Domingo, Henry Hierro y él ganó su Latin Grammy trabajando con Alejandro Sanz y Carlos Vivas Y yo entrando en un estudio Ah, eso Chris, él ganó un Latin Grammy No hay presión No Y eso es, Ramón Ponce de, you know And I was like, ¿tú ganaste un Grammy también? He was like, sí Nada nervioso Pero honestamente trabajando con Chris y Ramón esa gente honestamente me haces mejor porque como un hombre tú tienes que subir su talento y tú tienes que pasar el mejor que tú puedes Va a exigirte y llevarte hasta el máximo potencial Sí, pero trabajando con ellos es fácil y es como trabajando con familia Todavía yo soy el hombre más bendecido y más dichoso en el mundo entero en el mundo entero porque eso yo salió la música, ¿sabes acá? Ya se acabó eso Qué chévere, qué chévere Y ya yo estoy aquí en el día de hoy Y vamos para adelante, vamos con más Con la mano de Dios Con la pasión de la música y del arte Y sigue porque de verdad que sí tienes el talento Créeme que sí Gracias Muy, muy, muy chévere Entonces yo no sé ahora si si tu amada esposa quiere venir por acá, dar el saludito Y aquí estamos con Nibia, la esposa de Patrick Chanon Así que aquí vamos a chismosearles un poquito más de la vida Bueno, ahora sí verifiquemos que todo lo que nos había contado ahorita era cierto o no Cuando él te puso el cassette y tú dijiste ¡Wow! Y ya, es cierto Es cierto Sí Aquí está la promotora del talento detrás Yo no creía que era él que estaba cantando So, yo le dije, ¿sabes tú? Y él me dice, sí Yo digo, ¡oh my God! ¡Ven aquí! ¿Y cuánto tiempo llevan entonces juntos? Ah, como 30 años 30 años Sin pelear 30 True love El amor verdadero Para que lo sepa Ay, y bueno, y cómo ha sido este choque un poquito, ¿no? Porque, bueno, tú creciste acá, me estabas contando que creciste acá Pero igual Formo tiene, él tiene una influencia de su cultura irlandesa, ¿no? Sí Entonces me imagino que igual también hay ciertas cositas que tú has aprendido Y él también porque tú vienes de Puerto Rico, ¿no? Entonces, ¿qué se han podido como esas cositas que entre cultura a veces hay un choque? O no sientes tanto No, no Porque la familia de él y la mía son similar Ok So, very family orientated Ajá Sí, sí, muy familiares Sí Yo iba los domingos a la cazader De los papás a comer Sunday dinners Y eso me gustó a mí Porque a mí me gusta comer Sin cocinar Sin cocinar, me gusta comer Y me gustó la cultura La cultura irlandesa Sí Es bien bonita Ah, sí Es cierto, pero yo creo que los irlandeses Yo creo que hay una conexión entre gente de México y los irlandeses Porque somos casi igual Trabajadores fuertes Ok Pero después de trabajar fuerte, le gusta tomar fuerte Y si no hay mujeres, vamos a pelear fuerte ¿Sabes? Eso fue mi juventud Sí En los Irish pubs Y yo odio Irish music en el pasado I'm like, ugh No, pero ahora le gusta Ahora sí Yeah, yeah ¿Y en dónde se conocieron? Oh my God You want to know where? En un dance club I know the name Casa Borinquen Se llamaba Casa Borinquen Ah, entonces Casa Quisqueya Yeah Oh, qué padre On Myrtle and Wyckoff Eran los jovencitos hace tiempo Yeah Ay, qué bueno Y yo nunca tomaba en este día, ¿verdad? Oh, yeah Yo estaba el único gringuito en el lugar esperando mis amigos y no había celulares Me bipió I was like, ugh Yo, nosotros no había celulares En el beeper Sí He was like, mira I was like, yo, yo soy adentro Otra cosita La noche fue siete por siete Siete orquestas por siete dólares Antes de la diez Los dominicanos con mi cuñado Llegaba a la doce Y pagar treinta No, yo no Me voy allá con mis siete dólares Y me voy a tomar más Y yo esperando Y todos los amigos dicen que no Vamos a quedar en casa Y yo estaba tomando Y yo creo que ella sentía mal para mí Yo estaba ahí en la soledad Tomando, hablando con nadie Y ya vamos a acompañar a este pobre hombre Y me dijo, ¿quiere bailar? Y yo le dije, claro Me gusta bailar Ay, hablando de bailar A ver, diga si es verdad lo que él dice Porque él dice que es muy buen bailarín de bachata Sí, sí, sí ¿Voy bailarín? Ah, miren ustedes De verdad, sí Qué chévere, qué chévere Ay, bueno, pues de verdad Muchas gracias una vez más a ustedes Por abrirnos aquí el espacio Esta casa es muy bonita Ustedes no pueden ver todo Pero es muy bonita Entonces de verdad, muchas gracias Se siente el calor humano El calor de la familia El amor Que es lo más importante Entonces no sé si quieren dar un saludito A alguien de su familia O a alguien Antes de que nos despidamos Un saludo a todos mis amigos españoles En Latinoamérica Y en los Estados Unidos Ay, qué chévere, qué chévere Aquí hay la mezcla de todas las culturas Eso es lo bonito Bueno amigos, ustedes ya saben Vayan por favor a seguir a Patrick Chanon En todas sus plataformas Vayan y conozcan de este talento Porque es que este hombre canta de todo Y especialmente de la música mexicana Que les sale muy bien Así que mostremos su apoyo Vayan allá a las plataformas de él Ya saben, en Facebook En Instagram También en... Tic Tac ¿En Tic Tac? Yo soy un tic-tacero Tic-tacero Yo quiero ser una taquera Pero... A mí me gusta el Tic Tac Porque los videos son un minuto Ah, listo Ahí está TikTok Instagram Facebook YouTube Y en Spotify ¿Y en Spotify también te pueden encontrar? Ah, bueno Ya saben, hay todas las plataformas Para que apoyemos el talento Eso es lo más importante Entonces, gracias A usted Gracias, Chaito Y ahí nos estamos viendo en un próximo video ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Fπως! Ay, bueno Pues muchas gracias ¿Tú peux cortar ese? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú vas cortándote? Es algo que estás diciendo Suena y ok